El humorista Miguel Lago ha explotado en el hormiguero de Antena 3 contra Podemos y sus cuatro años de machaque. Asegura que durante toda la legislatura han insultado y atacado a todo aquel que no pensara como ellos, desde machista a fascista. Explica que España es un país de personas buenas, que a pesar de nuestras diferencias políticas todos nos llevamos bien. Podemos ha intentado en estos cuatro años hacer pensar a los españoles que somos malos, que nos odiamos entre nosotros, que debemos señalar al que piensa diferente. Ahora España les ha recordado en las elecciones que no somos así, que los españoles somos personas de bien, que nos respetamos y huimos de la crispación que nos intentan imponer. Os dejamos con las aplaudidas palabras del humorista, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. No solo son dos semanas de señalamiento permanente, no solo son dos semanas de señalar periodistas, empresarios y hasta payasos como yo. No, no, es que son cuatro años de insultos permanentes. Son cuatro años de que el que no piense como tú es un machista, es un facha, es un asqueroso, es un no sé qué. Así durante cuatro años. Entonces yo creo que lo que ha pasado es que España, que por mucho que intenten dibujarlo que no lo es, España sí lo es. España es un país de gente buena. España es un país de gente buena, plural, que ha construido una democracia estupenda y donde en realidad, por muchas diferencias que tengamos, los españoles nos seguimos llevando bien entre todos. Solo tienes que irte un 23 de julio a la playa y lo puedes comprobar. Entonces todo ese dibujo de estar todos los días insultando y machacando, al final hay gente que dice, mira muchacho, estoy ya hasta el pirri, decías el otro día, de que me estés insultando y diciéndome todos los días que soy una persona horrible. ¿Por qué? Porque no lo somos. No lo somos. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.